De tanto que te quiero estoy llorando, sufriendo inmensamente porque me dejas No tienes corazón, no tienes alma, me clava sin piedad, tomando ardiente No tienes corazón, no tienes alma, me clava sin piedad, tomando ardiente Por los tiempos te esperé porque te amaba, pero eso no recuerda sino al contrario Con otro hombre tú te vas y a mí me dejas, por todo ese dolor quiero matarte Con otro hombre tú te vas y a mí me dejas Con otro hombre tú te vas y a mí me dejas Con otro hombre tú te vas y a mí me dejas Para entregarte yo mi corazón, y decirte que, te quiero entre ti, mucho más que antes, te quiero mi amor. Para que yo quiero la vida, tu amor ya no es para mí, para que yo quiero la vida, tus besos no son para mí. Gracias.